Hola, mi nombre es Juan Monteslo, bienvenidos a un nuevo episodio de vistiendo la cultura. Antes de empezar, quiero darles las gracias por recibir de buena manera la nueva sección del canal Facilidades. Pronto habrá más contenido fácil de hacer en casa, incluyendo productos de utilidad. Siguiendo con el video, hoy presentamos un viaje por Francia. Castillos, viñedos y por supuesto su capital París son los atractivos de Francia. Un país que cuenta con territorios continentales, de ultramar y dependencias. Francia es considerado un destino turístico de primer nivel, gracias a sus diversos atractivos. En Francia se hablan varios idiomas, tales como francés, italiano, español, portugués, chino, ruso, serbio y árabe, derivada de la gran demanda turística. París es una de las capitales de la moda donde tienen grandes diseñadores de alta costura, y por lo tanto el mejor destino para hacer compras en las mejores y más innovadoras boutiques. Mientras que los vinos, es recomendable comprarlos directamente a los productores y los quesos en tiendas especializadas. En tanto que para adquirir las mejores artesanías, nada mejor que visitar la ciudad de Limogues. La cultura de Francia está íntimamente relacionada con el desarrollo cultural del mundo occidental, en particular en las áreas de las artes y de las letras. París ha sido considerada durante mucho tiempo como el origen de la cultura de Francia. El Moulin Rouge en español, Molino Rojo, es un famoso cabaret parisino, construido en 1889 por el español Joseph Oller. Está situado en el Barrio Rojo de Pigalich, en el número 82 del Boulevard de Clichy, en el distrito 18 de París, Francia. Hace más de un siglo era un semillero de la promiscuidad y el escándalo francés. Chicas con poca ropa subieron al escenario, hoy las cosas no son tan picantes. El cabaret es por definición el espectáculo de variedades que combina diversos números independientes, baile, magia, canto, con presencia importante del contenido erótico, y representarlo por lo general en un local de pequeñas dimensiones, para permitir un contacto muy directo entre el público y los artistas. El vestuario es elaborado como una parte importante del espectáculo en el Showtime. Cerca de 100 bailarinas tienen mil trajes. Un baile en topless es una larga tradición en el Moulin Rouge. Es normal, es un espectáculo para toda la familia. No hay nada sensual al respecto. Pueden venir niños a partir de los 6 años y ver el show. Es muy glamuroso, es único, es un espectáculo como ninguno otro. Actualmente es echar una mirada a unas hermosas mujeres bailando, pero a finales del siglo XIX fue principalmente trajes de escasa tela que causaron una revolución social que muchos consideraron inmoral. Hoy la gerencia del cabaret lo llama arte corporal. Ser un bailarín del Molino Rojo es bailar en el cabaret más famoso del mundo. En 1889, cuando las bailarinas por primera vez se levantaron sus faldas para revelar sus enaguas, no era solo París que se puso como loco. También los visitantes que iban a ver la nueva construcción artística de la Torre Eiffel. Actualmente son 600 mil visitantes internacionales que acuden a París para verlo cada año. Aseguran que el espíritu de esos primeros años era algo más atrevido, incluso relacionado con la valentía. Pero actualmente la opinión pública ha dicho que su trabajo denigra a las mujeres y las retrata como objetos sexuales. Pero se dice que el espectáculo no se hace para el hombre, sino que lo están haciendo las mujeres solo porque gustan de vestirse y usar cosas bonitas. La directora del cabaret cree que ahí las mujeres que trabajan naturalmente les gusta vestirse, les gusta usar joyas, les gusta verse hermosas. En general, les encanta bailar. Teniendo como espectáculo más atrevido al cancan francés que continúa para permanecer fiel al legado del Moulin Rouge. Dicen que necesita ser un poco arriesgado, pero solo un poco para continuar la esencia del lugar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden darle like si les gustó el video, compartirlo y suscribirse para más contenido. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima.